¿Te acuerdas del tostadorcito valiente? Solamente tienes que ver el póster y vas a saber de cuál hermosa película te estoy hablando, ahí la tienes. Esta es una bellísima producción cinematográfica de 1987 que se basó de un libro de 1986 que a su vez se basó también de un artículo de revista de 1980. Es una joya escondida de Disney y ¿por qué? Porque Disney le pasó este proyecto a otra productora más pequeña aunque invirtió y por eso es coproductora pero no está dentro de las películas de gran éxito de Disney. Pero en fin, todos disfrutamos cuando una tostadora, una lámpara, una radio, una mantita eléctrica y también un aspirador salieron en busca de sus dueños porque se vendió la casa de campo y ellos quedaron abandonados. Ellos se parecen un poco a lo que hicieron en Toy Story, ¿tú te acuerdas? Pues tiene algo que ver. John Lasseter, que fue el creador de Toy Story, se inspiró en esta historia del tostadorcito valiente para crear esa gran obra de Pixar, la primera en la historia. El tostadorcito valiente después tuvo dos películas más, pero nos quedamos con la primera porque es extremadamente tierna, la recordamos mucho y definitivamente es una película fantástica.